Comenzaremos con la definición de hipernatremia, que es la concentración sérica de sodio mayor o igual de 150.000 equivalentes por litro. Hay algunas literaturas que hablan de mayor de 145, pero he cogido esta de Lavery, que es de mayor o igual a 150.000 equivalentes. Bueno, con respecto a la deshidratación, se define como una pérdida de más del 10% de peso al nacer antes del final de la primera semana de vida, lo que nosotros conocemos como delta de peso. Se dice que 15% de los lactantes alimentados exclusivamente con leche materna, un tercio de ellos harán o serán hipernatremicos. Bueno, la incidencia notificada de deshidratación hipernatremica en recién nacidos a términos que requieren ingresos varía entre el 1 al 5%, más o menos. Bueno, esta es una tablita donde tenemos los valores del sodio sérico, ¿no? Hablamos de una hipernatremia cuando es menos de 135, valores normales del sodio sérico es de 135 a 145. Bueno, en esta tablita hablamos ya de hipernatremia a partir de 145, acá le ponen una hipernatremia leve a partir de 145 hasta 149, una hipernatremia moderada de 150 a 169 y una hipernatremia severa a partir de 170, ¿no? Mayor o igual de 170. Bueno, la hipernatremia refleja en realidad una deficiencia del agua respecto al sodio corporal total y suele ser un trastorno de la homeostasis del agua más que del propio sodio. La presencia de hipernatremia no refleja el contenido del sodio corporal total que puede ser alto, normal o bajo según la causa del trastorno. Puede también estar asociada a hipovolemia, normovolemia o hipervolemia. Como es el caso de esta tablita, está el cuadrito donde les pongo causas de hipernatremia que pueden ser hipovolemicas. Las causas pueden ser ingestión inadecuada de leche materna, por ejemplo, con una mala técnica de lactancia, diarrea, calentadores radiantes, o sudoración excesiva que aumenta las pérdidas insensibles y eso es peligroso para el bebé, ¿no? Displasia renal también es otra causa, diuresis osmótica también causa de hipernatremia hipovolemica. Causas de hipernatremia eupolemica, ahí hablamos de la disminución de la producción de la hormona antidiurética que corresponde a la diabetes insípida central, a traumatismos craneales, tumores del sistema nervioso central como craneofaringioma, meningitis o encefalitis. Y también el descenso o ausencia de reactividad renal, por ejemplo, en los casos de diabetes insípida nefrógena, inmadurez extrema, lesión renal y fármacos como la anfotericina, la hidantoína y los aminoglucócidos. Con respecto a la hipernatremia hipervolemica, en este caso las causas serán por leche artificial inadecuada, la administración endovenosa rápida de bicarbonatos de sodio o de cloruro sódico también puede producir y también hiperandosteronismo primario. Con respecto a la fisiopatología, hablamos un poquito que los recién nacidos alimentados con lactancia materna exclusiva, siendo esta la única fuente de ingesta, el incremento de sodio traduce la falta de agua por succión no efectiva o infrecuente, que además condiciona el vaciamiento ineficaz de la mama, aumentando el contenido de sodio de la leche al no ser removida, lo que provoca una involución mamaria y con poca producción de leche, lo que agrava el cuadro. Otro factor contribuyente es el incremento de las pérdidas insensibles por exceso de abrigo, especialmente condicionado por el uso de ropa de material polar. Otra causa es la hiperosmolaridad grave que puede ocasionar trombosis, hemorragias y derrames subdurales como consecuencia de daño cerebral, ya que durante la deshidratación se produce salida del líquido intracelular como consecuencia del incremento de la osmolaridad plasmática. También los recién nacidos, bueno, tienen una capacidad menor y la madurez del sistema de ADH para desencadenar la concentración de orina para la compensación de la pérdida selectiva de agua. La compensación por el mecanismo de la sed también en recién nacidos no es posible, ¿no? Las pérdidas insensibles en los recién nacidos y especialmente en el prematuro puede ser muy alta en los primeros 15 días de vida. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, tenemos maternos y los del recién nacido, ¿no? Los maternos pueden ser por falta de experiencia en la técnica de lactancia, una madre primípara, pezones planos invertidos, ¿no? Que sean difíciles de agarrar el bebito. Bueno, dolor, grietas en los pezones, cohesión excesiva, cirugía previa de mamas, complicaciones perinatales o patologías previas de la mamas, ¿no? Los factores de riesgo del recién nacido, bueno, pues una mala técnica de lactancia, pueden también ser anomalías orales, por ejemplo, por ejemplo, fisura labial, fisura palatina, micrognatia, macroglosia, anquiloglosia, problemas neurológicos o neuromotores como el síndrome de Down, disfunción de la succión, variaciones de la succión, por ejemplo, que no sea una succión sostenida, desorganizado, que sea débil, ¿no? Dificultad también en el agarre de uno o ambos pezones. Bueno, un recién nacido también son un oliento con señales sutiles de hambre, no va a ser que coja bien el pecho de la mamá, ¿no? Irritabilidad, apariencia de hambre después de alimentarse, pérdida de peso de más del 5% diario, deposiciones infrecuentes o meconio persistente por más de cuatro días también, es un factor de riesgo, orina menor a cinco o seis veces al día, que lo cuantificamos con los cambios de pañales, por ejemplo, ¿no? Presencia de cristales de oratos en el pañal, lo que hemos visto en nuestro día a día, de repente algunos neonatos que tienen una orina que es rojiza, ¿no? Y bueno, el exceso de abrigo, especialmente con ropa de material polar, como les mencioné. Bueno, las manifestaciones clínicas, en realidad la edad de presentación de esta deshidratación hipernatrémica puede ser del tercer día hasta 21 días, pero más frecuente es entre los 6 a 10 días de vida. Pueden, algunos signos o síntomas que son la heitericia, puede haber fiebre, irritabilidad, mala tolerancia oral, disminución o ausencia de reflejo de succión y disminución o ausencia de deposiciones o orina, ¿no? En casos severos, amnias, cambio de color o en el peor de las casos, convulsiones. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta con los signos de deshidratación, no? Que es la disminución del llenado capilar periférico, mucosas secas, signo de pie positivo, hipertonía o contracturas musculares también es característico, depresión de la fontanela anterior, piel pastosa o reseca, y bueno, depresión mental e irritabilidad. Con respecto al diagnóstico, es fundamental el antecedente de ingesta escasa de leche materna, ¿no? Las signos sintomatología y los reportes de laboratorio de sodio, ¿no? De natremios mayores o 150 mil equivalentes. Identificar también los factores de riesgo materno, como se los mencioné, especialmente los que se presentan con mayor frecuencia en los primeros días, como son los pezones agritados, ¿no? Adoloridos, incurgitación mamaria, que en general se deben a una mala técnica de lactancia con alteración en el agarre del bebé, ¿no? Interrogar también sobre alimentación y factores de riesgo del neonato, evidenciar signos y síntomas característicos de la deshidratación. Bueno, los exámenes auxiliares, ¿no? Para ver en los neonatitos es uria, creatinina, sodio acérico, potasio acérico, hemograma y, bueno, glucosa en sangre, ¿no? Las complicaciones más importantes de la deshidratación hipernatrímica son las convulsiones, bradicardia, trombosis vascular, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, hemorragia intracranial, mielonisis pontina, por una reposición rápida, ¿no? También del turismo de sodio, ¿no? Edema cerebral y muerte, en el peor de los casos. Bueno, para determinar el factor etiológico principal de la hipernatremia y, por consiguiente, el tratamiento apropiado, es necesario, como les dije, un análisis exhaustivo de la historia clínica, ¿no? Y de los signos clínicos, hay riesgos analíticos y también el peso, el delta del peso. En el neonato, en estado crítico, la causa de la hipernatremia puede ser multifactorial, lo que dificulta el plan terapéutico, pero la mayoría de los casos están causados por deshidratación. El tratamiento, por lo tanto, se divide en dos fases, ¿no? La fase urgente y la fase de rehidratación. La fase urgente consiste en la reposición del volumen intravascular, normalmente con 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso de suero fisiológico. Y la fase de rehidratación corresponde a la administración uniforme en 48 horas de la suma de la deficiencia de agua libre, restante de las necesidades de mantenimiento habituales. Bueno, esta es una fórmula donde calculamos la estimación del agua corporal total, ¿no? Que se utiliza también para la terapéutica. ¿No? La corrección debe realizarse por lo general durante las 24 horas, con la mitad de la corrección en las primeras 8 horas y el resto en las 16 horas siguientes. El tiempo de corrección debe ser más prolongado si la deshidratación se acompaña de hipernatremia moderada, que es en este caso sodio mayor de 160 o grave cuando es mayor de 175. Bueno, esta tablita nos muestra el contenido de agua libre de los líquidos intravenosos más frecuentes, ¿no? Que utilizamos, por ejemplo, glucosa de 5%, suero salino de 0.2%, suero salino de 0.45% y, bueno, el suero salino de 0.9%, ¿no? Y, bueno, la solución de la cátedra Reinger también. Se debe administrar sodio con la reposición de agua libre para evitar una corrección demasiado rápida del hipernatremia. En la mayoría de los estados de hipernatremia levia moderada, durante la fase de rehidratación, es apropiada la glucosa del 5% en el suero salino al 0.2%, ¿no? Que serían, que equivalen a 31.000 equivalentes, o suero salino al 0.45%, que son 77.000 equivalentes. Con respecto a la prevención, en realidad, orientación a las madres desde el control prenatal sobre los beneficios de la lactancia materna, el apego precoz, mostrarle a las madres cómo darles de lactar a los bebitos, especialmente dentro de las seis primeras horas, la lactancia materna demanda el no administrar otros líquidos en el recién nacido, no dar chupones ni biberón. Son actividades determinantes en el establecimiento para una lactancia eficaz, ¿no? Y evitar estas complicaciones de la deshidratación. Bueno, el examen clínico diario del neonato, ¿no? Vigilando la pérdida del peso, evidenciar si hay fiebre, ictericia, irritabilidad, presencia y frecuencia de diuresis o de posiciones, que lo vemos en los cambios de pañales, controles postnatales dentro de las 48, 72 horas posteriores al alta, y, bueno, recomendar la lactancia materna demanda, ¿no? Listo, doctor. Ese es un poco de resumen. No encontré mucha información en realidad de deshidratación hipernatrémica, es lo que encontré del label, ¿no? Esta parte de la derecha, no entiendo. Dice acá, durante la fase de regresación, se propieda la glucosa 5% en el suelo salino. Eso es lo que hablaba usted de la normalidad, ¿no, doctor? No hay medio normal. Me parece que no. La verdad es que, como no he derrotado todavía en el área de intermedios, ¿no? Entonces, se me ha hecho un poco dificultoso entender un poco el tratamiento de la deshidratación. He hablado por eso más de la parte de fisiopatología, las causas, manifestaciones clínicas, ¿no? Bueno, esta parte la verdad es que tampoco la entendí mucho. La he puesto porque la saqué del label, pero no sé si tal vez usted nos podría explicar un poquito acerca del tratamiento. Ya. Ya. Entonces, dame para compartir pantalla. Ya, doctor. Hay que tener cuidado cuando ustedes manejan pacientes recién nacidos normales o recién nacidos deshidratados. Porque si ustedes, como normalmente hacemos con soluciones hipotónicas, hay que tener cuidado. Ya creo que les mencioné que hubo un paciente hace un par de años atrás con convulsiones porque se le bajó de 160 a 141. Fueron 19 puntos en 12 horas y comenzó a convulsionar, ¿no? Entonces, este, lo que más miedo dan en el recién nacido, pues, es lo que los pediatras mucho valoramos, ¿no? El cerebro. Entonces, este, si nosotros tenemos nuestra neurona y el sodio que ha aumentado en sangre, entre comillas, es un aumento relativo porque se ha contraído el estrés celular, porque bajó la bioral, porque es mala técnica lactancia, porque depende de las pieles insensibles todavía siguen funcionando, son elevados, sobre todo si es prematuro, porque ese riñón todavía funciona, son capaces de reponer sol y eliminar potasio. Entonces, son varios factores que intervinen en esto, sobre todo lo que ha pedido el álcool, ¿no? La lactancia materna. Entonces, el sodio, entre comillas, se eleva, ¿ya? No por cantidad, sino porque se contrae el estrés celular. Y lo que hace la neurona, creo que lo mencioné, es de que a través de ciertas moléculas, ciertas proteínas, comienza a generar varios iones, que sean iones ideogénicos o iones o idiosmoles, se le dice, ¿no? Entonces, cuando uno repone rápidamente, se hidrata rápidamente y baja, baja bruscamente el sodio, no le queda otra cosa al agua que entrar. Entonces, ahí es donde se produce el edema cerebral, ¿no? Más que mielomícesa y puntina, mielomícesa y puntina, más se ven casos contrarios, cuando es hiponatremia, edema cerebral. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta, como hemos visto anteriormente, que nuestros requerimientos de sodio, ¿no? De sodio por kilo por día. Es de dos a tres, nosotros mencionamos hasta cinco minicabrientes por kilo por día. Realmente, estas soluciones que nosotros utilizábamos en una resignación normal son bien hipotónicas. Ahora les explico. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene tres kilos, si le vamos a dar, por ejemplo, 2.5 milicabrientes por kilo por día, le ponemos, por ejemplo, 80 de agua, tener un día de vida, por ahí se pundicemia, entonces, este, quiero ponerle un endovenoso. Entonces, ¿por qué 80, doctor? Porque como al inicio es 60-80 y este paciente tiene un día, pues arrancaré con 80, entonces es la libre elección de cada uno. Entonces, este, le pondré 80 de agua, por ejemplo, hace una destroza, ¿no? Este, quiero ver mi VIG, quiero calcular un VIG de 5, porque acuérdense que para el polisema es de 5 a 8. Entonces, yo escojo 5, diré, pues 5 es igual, este es un factor, una constante, y decidí colocarle 80 de agua. Entonces, acá tenemos el 80. Entonces, aquí yo calculo cuánto, qué porcentaje va a tener, ¿no? Entonces, digo así, 5 por 144 entre 80, me sale 9%. Entonces, no generalizamos con el 5%, como se mencionó. Eso va a depender de tu glucosa, este paciente. De allá, acá sería el 9%. Entonces, mi VIG sería el 9% en agua destilada. Estamos hablando de una hipoglicemia. 100 CC. ¿Por qué 100 CC? Porque estamos hablando de que las soluciones se separan en volutrables de 100. Y mi cloruro de sodio, ya al 20%, ¿no? Si yo quiero ponerle, por ejemplo, 2.5, sería 2.5 por 3, sería 7.5, ¿no? 7.5 milicabalientes. Y como nosotros sabemos de que 7.5, perdón, que 3.4 milicabalientes, milicabalientes traen un centímetro cúbico de hipersodio, entonces hacemos una regla de 3 simple. Entonces, 7.5 por 1 entre 3.4. Así de sencillo. Me sale 2.2. Pero estos 2.2, estos 2.2 centímetros va a ser por día, ¿no? Y acá, por ejemplo, que es el peso que da un caso hipotético de 3, por 80 me sale 2.40, ¿no? Entonces, hacemos así. 2.2 centímetros en 240 y en 100 cuantos iría. Entonces, una regla de simple. 2.2, ya, y me sale 0.9. Entonces, acá me sale 0.9. Supongamos que me salga 1 centímetro. Supongamos que me salga 1 centímetro. Me salga 1 centímetro. Acá pongo 1.0. 1.0. Entonces, este 1.0, ¿qué representa? 3.4. 3.4. 1.0 mil equivalentes. ¿Ya? Y si yo tuviera que esto multiplicarlo por 10, porque, por ejemplo, no tengo en ese momento un volutrol y lo tengo que preparar en todo un litro de estroza, entonces, si esto se convierte en 1 litro, esto se convierte en 10 centímetros. Entonces, en esta solución habrían 34 mil equivalentes. por litro. Por litro. Y si este paciente tiene 260, le vas a poner 34, produce esto. Entonces, soluciones normales que utilizamos en neonatología son realmente binipotónicas. ¿Ya? Acá, un centímetro que vale a 34 mil equivalentes por litro. ¿No? Si yo, por ejemplo, pongo 1.5 centímetros, multiplicando 3.4, ¿cuánto saldría? 1.5 por 3.4, 5.1. 5.1. En 100, ¿no? Pero si sería en 1.000, sería 51 mil equivalentes. 51 mil equivalentes. Si tengo 2 centímetros por cada 100, sería 2 por 3.4, me sale 6.8. En 100, y en 1.000 sería 68 mil equivalentes. Pongamos a 70. Por ahí todos mencionamos 77. ¿Está bien? Entonces, realmente cuando ustedes vean estas soluciones, 1.2 centímetros, en pacientes deshidratados, tengan mucho cuidado, ¿no? No, no, no este, tengan en cuenta de que este paciente puede hacer el tema cerebral. Entonces, no, en cambio, en un paciente que tiene una hiponicemia, un paciente que está, de repente, escéptico, que está vomitando, de repente, pues uno está bien, ¿no? Porque está dentro de los tres valores normales, pero deshidratado, no, deshidratado, pues mínimo es 1.5. ¿Ya? Entonces, algunos autores mencionan de que hay un corte, dicen, de 160 para abajo, así, ¿no? Sobre 170 ya tienen que ir modificando el sodio, pero nuestros pacientes realmente necesitan más cantidad de sodio, que por esto, lo dejamos de hacer, ¿ya? Por esto. Entonces, hay que, sin importar, este, qué cantidad de milita valente por kilo por día están utilizando, de frente, una estroza, así de frente, una estroza, 9% a huestilada, ya, viene con 160, y mire, 1.5 de frente. Ya después, acá era tu cálculo, ¿no? Nosotros hemos calculado en el hospital de que, de que más o menos tú tienes que elevar, ya, más o menos, para un deshidratado, y ahí, para un atrímico, entre 6 a 8 milita valentes por litro por kilo por día. Ya, es más o menos un cálculo de lo que hemos hecho. Pónganle un promedio de 7 milita valentes. Entonces, este, con esa cantidad de sodio sale más o menos esto. Pero la idea es que unos autores, inclusive mencionan, como les dije el otro día, sobre los valores de normalidad, ¿no? Hablan de que mínimo debe ser 50 milita valientes, ya, o 70 milita valientes, ¿no? Hablan de tercio normal y hablan de medio normal. Como les dije el otro día, ya nos debe de hablar de normalidad, porque esto de acá, de normalidad, siempre, clásicamente, normalidad. Clásicamente, se ha dicho que la normalidad es la normalidad que es igualita a la de cloruro de sodio 9 por mil. 154 milita valientes por litro. Entonces, hablan de medio normal y tercio normal. En un adulto sería, pues, de 2 al 5%, en agua estilada, mil, ya, y medio normal sería 20 centímetros. Tercio normal sería 15 centímetros. En un neonato sería, pues, un decimal menos, ¿no? Entonces, este, esa es la idea, ¿no? O sea, en forma práctica, de 1.5 para arriba. No le va a pasar nada al bebé. Ustedes hidratan a un paciente deshidratado por hipernatremia, por falta de aporte, de 1.5 para arriba sin miedo. No, no pasa nada. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. Sé que ha habido hace un mes, creo, un mes pasado, nunca he visto yo un paciente que llegó con 190. Entonces, ahí sí usaron lo del agua libre, ¿no? El agua libre y la reposición fue lento, 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 fue en dos días. Reposicionó lentamente este paciente. Pero casos extremos así no vemos realmente. Ahora, lo que sí les digo como una cosa ya práctica es que el paciente que viene con 12, 15 por ciento a la semana, a los 10 días, ese paciente generalmente no lo vas a ver hipernatrémico, como que ya todo su sodio se normaliza. Entonces, ahí hay una combinación entre deshidratación y desnutrición. Entonces, con ellos un poco más de libertad porque ustedes le toman el sodio y sale normal, ¿no? Una semana, 10 días, 15 días de vida desnutridos, entre desnutridos y deshidratados, su sodio generalmente sale normal. Pero hay que tener mucho en cuenta como les digo esto acá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, ¿qué cosas hay que hacer? Entonces, si viene ya, por ejemplo, ha chocado lo que tú dijiste, ¿no? De 10 a 20 centímetros cúbicos por kilo, ¿no? O sea, el bolo, ¿no? Si viene con de 10 a 20 cc por kilo de cloruro de sodio es el primer espacio plomático. Después de eso ya tendrás tiempo como para ver tu sodio y todo y le pondrás una estroza pues al tanto por ciento de acuerdo a tu glucosa también, ¿no? O sea, no le puedes colocar un veje bajito si está el pulicémico. Ahora, si le pones 150, ¿no? Y no te quedó otro que poner el 5 por ciento. ¿Cuánto sale este velligero? 150 de agua, por ejemplo, ¿no? Por 5 entre 144 me sale 5.2. Por ahí va la cosa, ¿no? Si le pone 150, ¿no? Pero si tiene 3 o 4 días y trabajó 10 por ciento vas a utilizar solamente 100, por ejemplo, ¿no? Eso es a cuál el criterio de ustedes. O sea, ya tiene que ver si está trabajando vio oral, si además tiene leche, si se va a quedar, por ejemplo, la noche, antes había alojamiento junto, ahora ya no hay, si se va a caer afuera, si de repente hubo un motivo por la cual no le da o le da a cada 4 horas si tiene buena producción. Entonces, tienen que ustedes valorar qué va a tomar por vio oral y qué va a tomar que se la va a colocar por el novenoso. Entonces, yo particularmente no soy tan, o sea, no le pongo tanto al líquido, ¿no? Porque voy a considerar que va a tomar vio oral y la hidratación que se maneja es lenta, ¿no? A pesar de que el paciente puede no orinar 6, 8 horas y uno teme de que no orine mucho tiempo y haga un problema renal, finalmente orina, ¿no? Y a veces, inclusive, forzamos la dureza con diuréticos, pero creo que eso al final no viene al caso, ¿ya? Entonces, no sé si tengan alguna duda, ¿tú das? ¿Tú das? ¿Tú das? ¿Tú das? En la pasada les dije, ¿no? Que les iba a decir más o menos de dónde salía, creo que no sé si lo he hecho antes, ¿de dónde sale el 3.4 milicrovalentes de sodio por cada un centímetro cúbico de cloro de sodio al 20%? Les dije que buscaran las presentaciones, ¿verdad? a ver, ¿cuál es la presentación del cloro de sodio? La que expuso ¿me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. A ver, ¿cuáles son las presentaciones? Al 0.9%, al 20%, ¿potasio? Al 20% ¿Qué más? Este es el 2.7 milicrovalentes de potasio por cada un centímetro cúbico. Bueno, estamos que ya hay entonces, este se dice que de toda la molécula de cloro de sodio. ¿Eso lo hemos hecho o no? ¿Hemos hecho eso antes? ¿No? No, doctor. No, doctor. Ya, es cultura general nada más. Este y entonces tenemos que saber cuánto pesa el cloro y el sodio. Entonces, el cloro pesa 35.5 y el sodio pesa 20. Tres. Esto suma 58.5. Entonces, un equivalente de sodio es igual a 58.5 gramos de cloro de sodio. ¿Ya? Este un equivalente es igual a mil equivalentes. ¿Ya? Y 58.5 gramos es igual a mil por mil miligramos. ¿Estamos? Es lo mismo. Entonces, si yo vuelo tres ceros y vuelo tres ceros, me queda así. Un equivalente de sodio es igual a 58.5 miligramos de cloro de sodio. ¿Ya? Entonces, este sodio ya al 20% significa que hay 20 gramos de cloro de sodio en 100 centímetros cúbicos. Gramos en miligramos sería 20.000 miligramos de cloro de sodio en 100 centímetros cúbicos. ¿Ya? Pero me interesa los 100, ¿no? Solamente me interesa un centímetro nada más. ¿Ya? Entonces, vuelo dos ceros. Vuelo dos ceros. Entonces, en un centímetro cúbico de disperso hay 200 miligramos de cloro de sodio. ¿Estamos? Entonces, esto va acá. 200 miligramos de cloro de sodio junto a 41 mil equivalentes de sodio. de esa de 3.4 del peso molecular. Ya. Lo mismo sucede con el cloro de potasio. El cloro de potasio es igual a el cloro de potasio pesado en el ramo, ¿no? Entonces, acá tenemos esto pesa 35.5 y el potasio pesa ¿cuánto pesa el potasio? 39. sale 74.5 igual. Un milicavalente de potasio es igual a 74.5 miligramos de cloro de potasio. Entonces, como también tiene 20%, es lo mismo. Son 20 gramos de cloro de potasio en 100 y al final sale 200 miligramos de cloro de potasio en un centímetro. Esto va acá. Y acá me sale 2.68 etcétera. 2.7. Entonces, para toda su vida esto debe quedar en sus genes, ¿ya? El 3.4 y el 2.7. ¿Ya? Entonces, para hacer la regla de 3 simple, ¿no? Entonces, con esto mismo, con esto mismo ustedes pueden sacar cuánto trae un frasco de cloro de soya 9 por mil. ¿No? 0.9 por ciento es igual a 9 por mil. ¿Qué significa? Que hay 9 gramos en mil. ¿Está bien? 9 gramos es igual a 9 mil miligramos en un litro. Entonces, yo para saber cuántos miligramos trae un litro, entonces, considero todos los 9 gramos. Esto va acá, 9 mil. Entonces, divido a la regla de 3 simple y me sale 153.8. 153.8. Mil equivalentes de sodio por cada litro. Entonces, no es tan fisiológico este suelo fisiológico, ¿ah? Entonces, este, pero esa es la cantidad. 154 mil. En todo caso, ¿ya? ¿Ya? 154 mil equivalentes de sodio. Ahí, al 11.7 y ahí, al 14.9. ¿Ya? Entonces, entonces, es así. Vamos a casito. Ya. 11.7 por ciento. Significa que hay 11.7 gramos en 100. 11.700 miligramos en 100. O sea, 117. Entonces, se acaba 117. Ya. Se acaba 117 miligramos. Acá me sale 2. ¿Ya? Igual con el 14.9. 14.9 sería 149. Entonces, acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Porque acá sale, ¿no? 14.9 va a ser 149 miligramos de cloruro de potasio sale 2. Esto es para que la gente no se olvide. ¿Ya? Pero más lo que van a encontrar es esto de acá. Esto y esto. ¿Ya? Eso no. Otra presentación no hay. No hay otra presentación. Al 3% de eso se desee. En el país no hay. Hay que hacerlo. Hay que hacer la preparación al 3%. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda? Nada. Nada, nada, nada. Ya. Entonces, ¿cómo manejaría un paciente si está ese tratado moderado, no tan severo? Entonces, o aplican o aplican el requerimiento del sodio más o menos entre 6 a 8 o le ponen una destroza, el porcentaje va a depender de tu hemoglobocoteza, de tu glucosa. Acuérdense que hipoglicemia es menos de 45, 48 horas. Después de 48 horas es menos de 60. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a tu BG va a tu hemoglobocoteza o de tu glucosa. Puedes entrar y lo pondrás en BG. ¿Ya? Entonces, le pones un porcentaje con un 6%. O estilada, 100. ¿Ya? Le pones mínimo 1.5. Lo que se decía antes, tercio normal, ¿no? Que vale a 50 mil equivalentes. No quiero hacerlo así, ya, de 6 a 8. Como pones 6 y a 7 le pones, por ejemplo. ¿No? Tienes que pesa 3 kilos, quiere ponerle, por ejemplo, no sé, 120 de agua porque tiene 4 días recién. Entonces, le pones una destroza al 5% de agua estilada. 3 por ciento, Acuérdense, creo que le dije la vez pasada, el crot es igual al volumen total entre el número de horas. Sería, creo, sale 15, ¿no? 15, 6 por hora. Entonces, acá calcula, ¿no? Vamos a poner 7. 7 por 3, 21. 7 por 3, 21. 21 entre 3.4, entre 3.4, entre 6.1, entre 3.6, entre 1.7. Acá me sale el crudo de sodio al 20%, 1.7 cc. Sin miedo, sin miedo. Y potasio no le pones hasta que orine. Una vez que orine, le pones de 1 a 2. Ya, voy a poner 1 a 2. Lo que sí les quiero felicitar a ustedes es de que este hoy día se te le consulta y de los pacientes que he tenido, una nomás tenía mala técnica de lactancia. El resto muy bien, ¿ah? Les felicito a ustedes muy bien técnica de lactancia, está tomando cada una hora pecho, eso como creo que hemos conversado, este, está tomando cada una hora, no hay dolor en el pezón, el hipo es infrecuente, no hay dolor de espalda, así que chicos lo están haciendo muy bien. Ya, la idea es siempre estar atrás de ellos, siempre decirles que la lactancia no debería ser inicialmente a libre demanda porque son muy dormilones, ahora sí hace peor todavía, entonces darle un chance de máximo una hora, al inicio nada más, ¿verdad? Yo sé que eso va en contra de las normas de la lactancia materna, pero al inicio pongan un horario, ¿no? Yo les, si es primerizo, yo les pongo pues, al día siguiente, ponen la clínica, al día siguiente que nacen, voy y les digo que debe ser cada 40, 50 minutos, ¿no? Que lo tienen que levantar, de noche puede demorar un poco más de tiempo, pero, de día, pero, y les digo, ¿no? Le van a decir que le de cada dos horas porque usted no le haga caso, y le van a decir que pongan la mano en sed, pero usted lo pone en la mano en sed, pero finalmente sacan la mano, entonces el nariz bien pegado al pecho, y aún así las mamás hacen caso más a la enfermera que al pecho, sinceramente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir atrás, atrás de esas mamás para que les convenzan de que el vito no se ahoga si la nariz está bien pegada al pecho, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Nada, nada. Doctor, este, Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Este, soy Linterna Medina, quería hacer una consulta sobre, durante la exposición, la doctora Alvarado mencionó que uno de los signos este, era la presencia de cristales de orato en la deshidratación hipernatrémica, este, el día de hoy en el pase de visita vimos un bebito que en el pañal tenía, este, una coloración medio naranja y con la doctora que pasamos este visita nos mencionó que esos eran cristales de orato, pero el bebito no presentaba ningún, este, otro signo como irritabilidad ni letargia, nada asociado a deshidratación, entonces, yo quería preguntar qué tan frecuente es que tal vez haya la presencia de estos cristales sin que sea realmente deshidratación. Es frecuente, es frecuente, es bien frecuente, no, necesariamente tiene que estar, a veces pasa más días y a veces está subiendo bien de peso igual hay cristales. el libro lo menciona como deshidratación, pero realmente no, es muy frecuente los cristales y es el color rojo amarillo, rojo amarillo, ¿no? O sea, entre, perdón, anaranjado, pero, ¿no? Anaranjado, eso es lo típico, ¿ya? O sea, que no, ¿no? Y la otra cosa que creo que les mencioné, ¿no? O sea, este, sobre el, sobre este, la baja de peso, ¿no? Creo que les mencioné la pasada, ¿no? O sea, siguen mencionando, se siguen mencionando del delta de peso de menos 10% y menos 15% de prematuro, ¿no? Hasta el séptimo día. Pero realmente lo que yo manejo son otras, otros conceptos de la bajada de peso máxima hasta el tercer día. Por eso es que ustedes van a ver el segundo día 4, 8%, 9% de delta de peso sin considerar que están deshidratados, ¿no? Obviamente desde que se van de alta hasta la primera consulta, acá hay un, una ventana de mucho miedo porque, bueno, si mi paciente es particular, yo no quisiera que se reingrese, ¿no? Este, pero sí, pues hay un periodo donde puede surgir eso, ¿no? O sea, la deshidratación hipernatémica, se enfieren en su casa, vienen, regresan y, y, este, están deshidratados y lo tienen que capitalizar, pero si ustedes, este, lo orientan bien a la mamá, eso no va a suceder, ¿no? Eso no va a suceder. Como les repito, esa bajada de peso fisiológica, ya, este, se considera que es antes de los, de los siete días, ¿no? Y por ahí también se mencionó en, en la exposición que hasta máximo un 3% cada día y se tenía que esperar, ¿no? Pero en realidad, digamos más, ¿no? Lo que sí no veo todavía, y eso es parte ya de, no de ustedes, sino de la jefatura y de los médicos asistentes, es que no están colocando grupos sanguíneos, eso sí es parte de ustedes, eso sí. Ponga el grupo sanguíneo en el carnet de vacunas, por favor. Ya, el carnet de, el grupo sanguíneo debe ir en tres lugares. En el carnet de vacunas, en la hoja perinatal, no, hay una parte, en la segunda página, hay el grupo sanguíneo, y en la cabeza de la mamá, porque la mamá puede haber perdido su carnet, pero si usted le dice a la mamá, señora, su grupo sanguíneo es igual que usted, que la mayoría de los bebés, la mamá se va a acordar. Entonces, a veces se teleconsulta, o simplemente un paciente llega, llega a emergencia, y llega con ustedes, y llega amarillo. Entonces, este, doctor, mi bebé nació, salió de alta en la mañana, y yo le noto que está amarillo, entonces, este, lo está trayendo, y grupo sanguíneo, no sé, su carnet no hay nada. Entonces, pongan el grupo sanguíneo, por favor, en el carnet de vacunas, hay un cápita para poner el grupo sanguíneo. Debajo de eso, está para poner el peso del alta. Entonces, este, hable con sus asistentes, hable con la doctora, con la jefa, y no están colocando peso de alta en el carnet de vacunas. Eso no lo ponen ustedes, eso lo ponen las enfermeras, pero igual hay que recalcarles a las chicas para que lo pongan. No todos ponen el peso de alta. Para nosotros es importante. Claro, ahorita por la virtualidad, no se puede comparar un peso del alta con el peso actual, porque no hay forma de pesarlo, pero, pero si yo tengo una mamá con gritos en los pesones, le da cada tres, cuatro horas, entonces yo tengo mucho miedo. Y si me interesa que tenga un peso de alta, porque yo mando a pesar, no, no mando a pesar a los apóstoles, a los centros de salud, inclusive a veces regresan al hospital, y de una manera u otra, si se llegan a pesar, pero si no tengo un peso, un referente de peso de alta, entonces, este, uno se queda en el aire, ¿ya? Y otra cosa más. ¿Dudas que hayan visto? He tenido pacientes con, por ejemplo, tres, cuatro días con 12%, ¿no? Entonces, este, me evalúas en la mamá, ¿no? O sea, tú vas a la mamá, este, en consultorio, puede ser que empiezo, de repente, llegas un 10% el segundo día, entonces, lo que puedes hacer, tiene varias opciones, pues una, es lo más fácil, si estuvieras en otro hospital, sería la fórmula, ¿no? Entonces, ya te evitas que 26 siguen se tratando. Este, en el San Bartolomé, como somos amigos de la madre y el niño, pues, procuramos, en primer lugar, convencer a la madre para que se quede un día más, ¿no? Y este, y valorar qué cantidad de leche le está saliendo, porque, acuérdense, el calostro viene a partir del tercer día. Entonces, este, ver la posibilidad de que se quede, dos, ver qué tanta leche está produciendo, de repente, si la producción ha aumentado, ese día, segundo, tercer día, de repente, darle un chance y citarlo pronto, ¿no? Este, ver dónde vive, ver qué posición tiene, si es capaz de venir, y ustedes mismos evalúan a la misma madre, ¿no? este, si son capaces o son conscientes de, de su bebé, que están, están poco deshidratados, ¿no? Modificar técnica lactancia, entonces, enseñarte desde humedad. Entonces, obviamente, en el primer, segundo día de vida, no orinar lo que uno espera, ¿no? Son seis, ocho pañales al día, que más o menos un niño debe brindar, para pensar que está tomando buena cantidad de leche, pero, eso no va a haber los primeros días, eso va a haber el cuarto, quinto día, todavía. Pero este, pero tienen que ustedes todas esas cosas, valorarlo, y enseñarle a la mamá, para que reconozca los signos al lado, ¿no? La otra vez ponen la fiebre, porque si hace fiebre, definitivamente venir al hospital, ¿no? Pero este, muchas veces hemos, hemos dejado a la mamá un día, al día siguiente, en la tarde, igualmente, lo vamos a ver, lo empezamos nuevamente, y vamos viendo como, todo lo que es técnica lactancia. Y la idea es que, de repente, pues, si llegó a un ocho por ciento, el segundo día, al día siguiente, si bajará, pues bajará menos, ¿no? Ya no va a bajar tanto en picada, pero de repente un punto más, de repente, ¿no? Entonces, con eso ustedes, con esa seguridad, ustedes ya le pueden dar de alta, ¿ya? Pero apegados a la mamá, o sea, ustedes pasan visita, y viene la espalda, y viene la primera, donde dice que ponga la mano, entonces, este, díganle, díganle a la mamá que no ponga la mano, ¿ya? Díganle que es más frecuente lo que ella les dice, porque yo tengo problemas en eso, ¿no? Tanto en el hospital, como en la química, eso sí, es lo mismo, así que, consideren todas esas cositas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿En qué casos, eh, se utiliza el gluconato de, de calcio? Porque, eh, lo que había averiguado, son los casos de los bebitos que se hospitalizan, eh, pero que están en NPO, ¿no? Se utiliza el gluconato de calcio, es lo que había leído, pero he visto algunos, algunas terapéuticas en el área de intermedios que aún así están con vía oral, también les administran el gluconato de calcio. Mira, lo que ha pasado es que, por la pandemia, mucha gente nueva, ¿ya? Entonces, simple y sencillamente, es uno, dos, este, yo solamente restrinjo el gluconato a pacientes que van a estar con mucho tiempo en NPO, una gastroquisis, un paciente que está, un prematuro extremo que está, va a estar en NPO, o va a estar con calostroterapia entre comidas, pero va a estar en NPO mucho tiempo. Este, a estos pacientes que están con, con periodos prolongados de NPO, no hoy día, no mañana, sino más tiempo, sí le pongo el gluconato de calcio. Uno, en primer lugar. Segundo lugar, al asfixiado. Al asfixiado, de todas maneras, porque eso estabiliza membranas. Entonces, el calcio, si hay una alteración a nivel de la membrana del calcio, puede, puede convulsionar. Entonces, estabiliza membranas con gluconato de calcio. Y dos, al prematuro. Sobre todo, al prematuro extremo, acabas de ir a NPT, es muy pequeño, que no lo sirvió a orar bien. Entonces, a este también le pongo el gluconato de calcio. A la término, que va a estar uno o dos días en NPO, no le pongo el gluconato de calcio. Porque yo sé que va a lactar mañana, pero también no va a lactar. Entonces, algo que tengas un diagnóstico de, de hipocalcemia, ¿no? O sea, como la hipocalcemia hace mucho, se asemeja a la hipoglicemia. Tú tienes, con temores, dices, ah, tal hipoglicémico, le pone su vía, mejora su glucosa, sigue con temores. Entonces, tienes que pensar en, en hipocalcemia. Antes no teníamos reactivos para calcio, teníamos que mandar a la frente en el país. Ahora es más fácil. Entonces, piden hasta por gusto el calcio iónico en sangre. Entonces, se hace más fácil el diagnóstico. Entonces, ahí también, Cuando hay diagnóstico de hipocalcemia, se pone gluconato. Porque, ojo, este, cuando el gluconato, cuando el gluconato de calcio se extravasa, ya les he dicho, pues, en quemadura de tercer grado, en sacavocado. Si hubieran hecho un, le hubieran, este, hecho una biopsia de piel, así igualito, sale, en sacavocado. Entonces, por eso, en intermedio, nosotros en neo, lo colocamos a horario. Ya, entonces, la enfermera, antes de colocar el gluconato, tiene que estar segura de que está en venda, ¿no? Ya, y este, pero no, 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 no necesitan, salvo que tengan hipocalcemia, si no, retiren, ustedes no retiren, hay que tener mucho miedo al gluconato, mucho, mucho miedo al gluconato, y la, y la idea es, que este, que le ponen, así, ¿no? Gluconato de calcio, un centímetro por kilo, con tres kilos, tres CC, diluido al tercio, este, suspenden, si la frecuencia cardíaca es menos de cien, que puede haber paro en diastro, o le tengan mucho cuidado, eso, bueno, las enfermeras lo ponen, ¿no? Pero yo he visto dos casitos de muertes con gluconato, ¿ah? En ensayunas de transfusión, hay que tener mucho cuidado con gluconato de calcio, ¿ya? Entonces, retiren ustedes gluconato, paciente que está uno o dos días en el EPO, que va a lactar, retiren gluconato, ¿ya? Retiren gluconato, mucho, mucho miedo al gluconato, si está con destroza, el 10% de bioquemaduras, de tercer grado, ¿ya? Entonces, hay que tener miedo al gluconato, peor todavía, gluconato, de bancomicina, peligrosísimo, peligrosísimo, así que tengan mucho cuidado. ¿Qué otra duda más hay? Gracias, doctor. ¿Algún interno o interna? ¿Hay pacientes en el hospital, no? Sí, doctor, varios. ¿Hospitalizados o en piso también? En piso, hospitalizados también. Está lleno el hospital, doctor, faltan incluso camas. ¿Ah, sí? Sí. Hay bastante demanda de pacientes. Ya. Y hemos tenido también, doctor, bastantes a diario, si tenemos un promedio de dos hasta tres hospitalizaciones de piso, que hacemos por deshidratación. Incluso, urbicina también. Pero ahora que no está, pues el jefe, la jefa anterior, la doctora Villasante, el doctor Huerta, el uso de la forma, creo que lo hacen un poco más, más libre o no. ¿A pesar de eso? ¿O está muy concientizado por esto de la evaluación? No, doctor, estamos bien concientizados. Tenemos que pedir autorización en el caso de que ya veamos efectivamente de que mi mamá no tiene nada, 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 absolutamente nada de leche. Le vamos a pedir autorización al asistente, lo escribimos en la historia para poderle darle este aporte, ¿no? De la fórmula de ver. Sí, doctor, la mayoría de casos hospitalizados son por hipoglicemia, la mayor parte de los hospitalizados. ¿Con casi ningún factor de riesgo? Sí, sin factores de riesgo. O sea, yo entiendo que un paciente de dos kilos, de dos quinientos, un pez, un macrosómico, o muy bajo peso, hay hipoglicemia, ¿no? Un asfixiado. Pero recién nacidos de tres kilos, tres quinientos, se están colocando en doble. No, sí me doy cuenta, porque les pregunto a las mamás, yo sé en hipoglicemia, ¿no? Entonces, este, ya tienen que ver mucho con técnica lactancia, o sea, por ejemplo, ¿no? Este, nace un paciente y, este, el otro lado, el otro se demora, es un paciente y obviamente está en, pasó, de repente se puso una tonía, le están haciendo una esterectomía, está que se demora, entonces, el otro, ya pasó tres horas. Este, igual en la clínica, el otro está arriba, en piso y no, o en, son operaciones y no baja. Entonces, este, le vamos a dar forma, pedirle su fórmula. Entonces, este, no, le digo, si tú tienes miedo de que pase algo, pasan ocho horas, nueve horas, diez horas, doce horas, si tú tienes miedo, tómale un moluco y salen normal. Entonces, este, no le dejes nada, ya que vaya, pues, al día siguiente, ellos pueden aguantar, este, entre comidas, ese, ese ayuno, ¿no? Pero, este, pero tienen que estar ustedes atrás, ¿no? O sea, este, ahora, el banco de leche, lamentablemente, pues, es más de 2.500, ¿verdad? Pero, este, pero si hay forma de sacar leche de banco de leche, pues, sería ideal. Ahora, si ustedes leen los, los artículos sobre hipoglicemia, van a encontrar que se utiliza, este, un gel de destroza que en el país no tenemos para recién nacidos. Pero, este, y no, tampoco no vale darle destroza sola, ¿no? Porque se eleva rápido la glucosa y otra vez se baja. Hay casos y casos, o sea, yo, por ejemplo, bueno, en la clínica, yo, si el paciente está con hipoglicemia, lo único que yo hago es, darle leche. De 30 subió a 38, 40, otra vez leche. Y eso soy yo también muchas veces en el hospital. Y de ahí ya lo mando con la mamá, e insisto en el cáncer materno, ¿no? Insisto, insisto, insisto. Y el paciente mejora, ¿no? Pero pacientes que son realmente a término, como he visto, he visto estos casos, estos días, casos de especializados, muchos, o sea, muchos pacientes. Igual deshidratados, o sea, yo prefiero hidratar por la boca, por la vena. Esos pacientes que les digo que he recibido 3, 4, 5 días, 12 por ciento, 13 por ciento. Y he visto que la mamá tiene, tiene leche. Entonces, o les he dado fórmula, o los he citado al día siguiente para pesarlos. Y muchos van bien. Entonces, este, casi no he tenido, pues, reingresos de deshidratados por hipernatremia. Sí ha habido deshidratados por hipernatremia. O histéricos. Sí he tenido, porque, también queremos acreditarle, este, como clínica de amigos de la mayoría del niño, pero, pero la mayoría no, a la mayoría van bien. Y la mayoría de los pacientes que vienen a la primera consulta, 99 por ciento, 95 por ciento, tienen mala técnica lactancia. ¿No? Hoy día sí me ha sorprendido a los pacientes del hospital. O sea, creo que ustedes están haciendo una buena labor, me parece. Ya, entonces, este, poner horarios, ya, y decirle, advertirle. Le van a decir que es hasta así, le van a decir de esa esa, pero usted no las da a caso, denle pecho frecuentemente, ¿no? O sea, darles confianza a la mamá, no obligarlas, no maltratarlas, simplemente, este, acercarse a ellas y, de buena manera, decirle cómo tienen que hacer las cosas, nada más. Y no se confían que sea una multigesta, por experiencia propia, una mamá que ya ha tenido su hijo de tres años para arriba, ya se olvida del pecho. Ya, se olvida, se olvida, así que no piensen porque, usted tiene tres hijos, si su hijo tiene ocho años, no, bien, ya se olvida del pecho, entonces tiene que estar atrás de ellas, ya, atrás, atrás de ellas. Peor va a ser en verano, en verano es peor todavía, sobre todo el cuarto piso, que su techo creo que es de calamina, es peor, más pacientes deshidratados o histéricos. No, me interesa por, con un grupo sanguíneo igual que la mamá. Bastante, 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 bastante. Ya, bien, ¿algo más? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Algo que hayan visto? En la clínica, este, ¿cómo se llama? Como les digo, hay libertad, ya, de usar la fórmula, este, inclusive vienen representantes, te regalan la fórmula para que tú regales, yo soy pro lactancia, pero este, pero la mayoría de las veces, este, la mayoría de los pacientes están con leche materna exclusiva, y cuando llegan con fórmula, cuando hago teleconsulta con fórmula, se trata de todas maneras de, de, de evitarla, ¿no? O sea, de reforzarte la lactancia, decirle que tome más directo, más frecuente, y yo les digo, ¿no? No les digo que le quiten la fórmula hoy día, porque no me van a hacer caso, pero si ustedes le dan más frecuente, van a tener más leche, y poco a poco ustedes le van a sorprender la, la fórmula, y lo logran hacer, Y se quedan finalmente con leche materna exclusiva, ¿ya? Eh, sí, la mayoría de los bebés están con la lactancia materna, inclusive hay gemelos que pueden estar con la clase materna exclusiva, y van bien los bebés, ¿ya? Bien, ¿más dudas? ¿Alguna cosa? Fuera del contexto, pero de neo. Nada. Tiene la oportunidad de preguntar, no importa la pregunta que sea. Doctor, buenas noches, le habla la R1 Sandra. Doctor, quería preguntarle un poco sobre ventiloterapia, porque, por ejemplo, hoy día hemos hospitalizado un paciente, que se lo atendimos en atención inmediata, y pues estaba un poco tequimédico, se lo catalogó, era un paciente a términos, se lo catalogó inicialmente como un distrés respiratorio, a descartar una tequimédia transitoria, versus una neumonía, pese a que no tenía antecedentes, pero, o sea, antecedentes de importancia materna, me refiero, pero el asistente lo catalogó así, era término, doctor, tendría unos 38 semanas, 39 semanas, ya, y ahora por la noche sé que lo han intubado, pues, y al inicio le pusimos casco cefálico a flujo libre, y creo que le ponen 10 o 15 de volumen, me parece, y después también he visto las maquinitas que dicen blender, que marcan el CO2, ¿no? A veces le ponen 21 o 30%, y creo que esa maquinita es la que, la que mezcla el oxígeno húmedo, no sé, no me queda muy claro en realidad. Ya, mira, este, no, no, usamos en el San Marto de Medio, esta terminología, oxígeno terapia fase 1, fase 2 y fase 3, no lo usamos, eso lo dicen en el seguro social, fase 1 sería, este, casco cefálico, ¿ya? Para dar oxígeno terapia, ya, el casco cefálico es lo que más se utiliza, ¿está bien? La propiedad es de que tú utilizas casco cefálico, 10 litros por minuto, el paciente no se irrita, no, no, este, va a estar entre comillas tranquilo, pero con 10 litros, con 10 litros, ya, vas a, este, producir más o menos un 90, 100% de CO2, la condición en que ahorita tiene que estar respirando, ¿está bien? Entonces, este, menos cantidad, menos de 5 litros no es recomendable porque hay aumento de CO2, entonces la idea es de que sea por lo menos 10 litros, casco cefálico, algunos mencionan halo, halo, es cuando le pueden decir casco y le quitan la tapa, le quitan la tapa, le dicen halo cefálico, simplemente una cosa que va alrededor nada más, porque son redonditos, ¿no? Pero casco cefálico en general es de 90 a 100% con, con tu, si es uno de la pared, por ejemplo, ¿no? Fase 2 es cuando utilizas, SIPAP, fase 1, perdón, además del casco cefálico es cándula binasal, ¿ya? Cándula binasal, que lo vas a ver, por ejemplo, con pacientes de displasia broncopulmonar, que bajan de la UCI, que tienen dos meses, que han tenido, gananadialina, dos, tres veces surfactante, ha estado de repente en ventilación mecánica mucho tiempo, en alta frecuencia, en el PT, dos, tres neumonías, y bajan secuelados y caen con signo permanente, también es fase 1. Fase 2, SIPAP, ¿no? Presión positiva contiene las vías aéreas, y ahí es lo que tú has visto, es un, es un, este, dispositivo que se llama Blender, ¿ya? Un dispositivo que se llama Blender, o mezclador, en donde tienes que tener que tomar ese aire con aire, aire, tiene que tener aire, y tiene que tener oxígeno, entonces, oxígeno, entonces esto, va hacia un aparatito, ya, que va desde 21 hasta 100%, ya, entonces, mezcla, y sale, ya, sale, hacia un aparato que se llama humificador, humedificador, humedificador, entonces, lo calienta, y lo humedece, o sea, que hay calor, y humedad, entonces, de acá, va, hacia, una interfase, que se llama PRON, ¿ya? Y en el caso del hospital intermedios, se utiliza CIPAP de burbuja, CIPAP de burbuja, entonces, esto va hacia un frasco, ya, un frasco, en donde, es un tubito, que está metido en agua, ya, en agua, que hay una salida, entonces, está metido en agua, y la cantidad de centímetros, ya, que está introducido, marca los centímetros, centímetros de agua, ya, entonces, tú mides, esto de acá, ya, en centímetros de agua, y esto es el PEP, presión, presión positiva, al final de la respiración, entonces, el bebé, acá atrás, una arexita del bebé, ya, y el bebé tiene que estar, ya, tiene que estar respirando, entonces, entonces, ¿qué es lo que hace el CIPAP? Entonces, acuérdate que durante la inspiración, y la inspiración, hay intercambio gaseoso, entonces, para que, para, y como hay un distrés respiratorio, para que el intercambio gaseoso, también se dé en la inspiración, lo que hace el bebé es aumentar su capacidad residual funcional, capacidad residual, capacidad residual funcional, entonces, ¿qué cosa hace? Cierra, ya, cierra la glotis, cierra la glotis, ya, entonces, el paciente, al momento de expirar, cierra la glotis, por eso que se escucha el quejido, el paciente con quejido, es porque está mal, ¿no? Cierra la glotis, entonces, intenta, aumentar su capacidad residual funcional, para que durante la inspiración, también hay intercambio de gaseoso, ¿está bien? Entonces, esta presión, que se ejerce, este aumento de presión, que se ejerce, es, se mide en centímetros de agua, entonces, si tú le colocas un, un PEP, de tratamiento, que es de 5 a más, 5 a 8, ya, mínimo 5, 5 centímetros de agua, entonces, si logras mejorar todo esto, entonces, este, este quejido desaparece, entonces, le pones 5, por ejemplo, y ya deja de quejarse, entonces, mejora su distrés, entonces, el paciente ya no hace, este, este cierre de glotis, sino, tiene una presión continua, presión positiva, continua, la BSA, o sea, durante la inspiración, la presión lo va a tomar, y durante la inspiración, no va a llegar a cero, sino va a llegar a un 5 centímetros de agua, ya, o sea, el paciente no llega a cero, es como el mismo, lo mismo que pasa con el AMBUR, ¿no? El AMBUR, tú das una presión de 15, 20, sueltas y va a cero, en cambio, el, este aparato que se llama, este, pieza en T, tiene más o menos, este mismo, este mismo, este fundamento, ¿no? De darle una presión, al final de la inspiración, entonces, el paciente, cuando expira, cuando expira, hay una presión, que está impidiendo, que impide que todo el aire salga, inclusive, si hay colapso, por falta de ox, de sulfactante, va, va a haber una distensión, de la, ya, entonces, ahí también va a haber un recambio, de acción, supuestamente, que tenga un distrés respiratorio, y el CIPAP desayuda, hasta cierto punto, porque si el quejido, el quejido, persiste, y tu FIO2, vas aumentando, vas aumentando, vas aumentando, entonces, llega un momento, en que dicen, no, fracaso del CIPAP, tienes que intubarlo, eso probablemente haya pasado, con el paciente, que lo va a intubar, va a intubar al paciente, ¿no? Sí, doctor, es lo que tú he entendido ahora, que nos hemos comunicado, con el que está de guardia, nos ha dicho, que le van a intubar. Claro, tienes que tener, aire medicinal, y tienes que tener, oxígeno medicinal, ¿ya? Entonces, y el blender, ese es el blender, o sea, esto, y tienes que tener esto de acá, el humedificador, estos de acá, vienen en CETS, estos vienen en CETS, y hay de varias marcas, y las enero, ya les colocan bonito, con su gorrita, y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es el CIPAP, ya, ahora, si el paciente no hace mal, no hace deprimido, y no uno ventila, entonces, ya tiene que intubarlo, ¿no? Pero a medida que se pueda, se le pone CIPAP, si no, ya lo intuban al paciente, ¿ya? Raro, porque es un paciente, a término, taquimia difícil, y alina peor, salvo que la mamá tenga diabetes, ¿no? Puede ser una y alina, pero difícil que tenga taquimia, las dos semanas, ahí puede ser un paciente con neumonía, o un paciente con una cardiopatía, también puede ser, ¿no? ¿Ya? Pero a la cabeza de repente la neumonía, neumonía, ¿ya? No, no el líquido verde, ¿no? No, doctor, era claro. Ya, a la cabeza la neumonía, pues, bien, ¿alguna duda más? Nada, bien, entonces acá nos quedamos, tenemos otra, conmigo otra, a la cabeza,